Hola, ¿qué tal? Soy Ana Paula Domínguez y el día de hoy voy a compartir contigo una meditación-respiración que te va a ayudar para el arraigo, para que tengas calma, para reducir la ansiedad. Es muy simple, lo único que tienes que hacer es sentarte sobre una silla o con las piernas cruzadas y que la espalda esté derechita. Y lo que vamos a hacer es, vamos a usar los dedos pulgares para tapar las orejas y con el resto de los dedos vamos a tapar los ojos. Después, lo que vamos a hacer es tomar una inhalación profunda y con la exhalación vamos a juntar los labios para que vibre el sonido M. ¿Ok? Y lo vamos a repetir 10 veces. Entonces, con tus dedos pulgares tapa las orejas, cierra los ojos, cubre con tus manos los ojos, inhala profundo por la nariz. Inhala. 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 Amén. Amén. Últimas dos, inhala profundo. Relaja tus manos sobre las rodillas, obsérvate. Amén. Esta meditación la puedes repetir todos los días, no más de diez veces y te sentirás mucho más en calma, mucho más en arraigo. Amén.